¿Qué es la mentira de las campañas de ARENA? ¿Qué es la mentira de las campañas de ARENA? El pueblo salvadoreño, más allá del miedo que buscan infundir en los mismos de siempre. Ya no nos pueden seguir engañando como antes. Y para muestra un botón, ni siquiera la contratación de charlatanes profesionales de la desinformación ha podido evitar que el candidato de ARENA siga bajando en las encuestas. Ahora los ciudadanos tenemos el poder de llevar luz a las mentiras que repiten constantemente los políticos tradicionales. Vemos como sucias campañas de desprestigio que en algún momento funcionaron en otros países intentan ser replicadas sin éxito en El Salvador. Piensen un momento en esto. ¿Qué clase de partido político contrata para su campaña personajes oscuros que se hacen llamar expertos en rumorología? ¿Por qué necesitan contratar charlatanes y mentirosos para llevar sus campañas electorales? ¿Y por qué creen que somos tan tontos como para no darnos cuenta de sus manipulaciones? ¿No les parece que vale la pena tratar de encontrar una respuesta a estas preguntas? Hoy, en Nuevas Ideas TV, vamos a analizar a profundidad por qué las campañas sucias han dejado de ser efectivas y se han girado en contra de la mano de los amos, que las pagan. Y citando textualmente una frase del doctor Armando Bukele, la propaganda no puede mantener la credibilidad de un político que no trabaja y no cumple. El pueblo se da cuenta y lo margina. Soy Mario Durán. Bienvenidos a Nuevas Ideas TV. Esto es Nuevas Ideas TV. Gracias por acompañarnos en este programa. Conversaremos con tres invitados que nos darán una nueva perspectiva sobre la problemática de la corrupción en El Salvador. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia de Marvin Aguilar, antropólogo cultural, docente universitario, columnista y analista político. Walter Araujo, productor, presentador, editor de toda la verdad. También ha sido presidente de la Asamblea Legislativa, presidente del COENA y presidente magistrado del Tribunal Supremo Electoral. También tenemos a Giovanni Galeas, un amigo de la casa, excombatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo ERP, analista político, escritor, especializado también en la historia política salvadoreña. Los tres sean bienvenidos. Gracias, Mario. Bueno, esta semana pasada trascendió a la luz pública la contratación de un asesor español, en esto en arena, Antonio Besol. Como una medida, tal vez un tanto desesperada, diría yo, por buscar una salida en el estancamiento que los últimos sondeos electorales han hecho en el país. Poco después de la contratación de este asesor especializado en campañas sucias, la campaña de arena se ha enfocado en dos factores, y eso lo ha visto toda la población, mentiras y miedo. Antonio Solá implementó esta estrategia contra la estructura y la campaña de Andrés Manuel López Obrador, con spot como el siguiente que vamos a ver a continuación. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y tendrá una crisis económica. Devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador, un peligro para México. Cuál si fuera una receta de comida. Bueno, esta semana hemos visto un spot de la juventud de arena, de la juventud republicana nacionalista, que replica al pie de la letra este video, sustituyendo los ladrillos por unos platos. Bueno, esto me lleva a una pregunta para todos ustedes, y con esto iniciamos. ¿Qué es la campaña sucia? ¿Qué es la campaña sucia para que la gente empiece a entender un poco de lo que estamos hablando? Bueno. Adelante, Walter. Si querés, rompo capote, Mario. Buenas noches, Marvy. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Giovanni. Yo creo que esto, en definitiva, es todo un conjunto de normas que escapan a los principios normales, a los principios convencionales y éticos de una campaña. Una campaña normal es una campaña innovadora, es una campaña que refresca, que trae conceptos que no han sido agotados y que se presentan según la coyuntura de los tiempos. Pero lo que ahora ARENA está haciendo al traer a un individuo como este, es simple y sencillamente, entendiendo lo que hemos entendido todos nosotros, los salvadoreños, que ARENA está totalmente perdida. Va perdida en las encuestas, va perdida en lo fundamental, que es en la visión del país, que es entender, no entender lo que el pueblo quiere, y entonces creen que va a venir un redentor, un tipo como este, que por cierto, para mí está muy, muy agotado, a presentarnos esta serie de suciedades, de conceptos malgastados y sobre todo tergiversando una cosa que es fundamental, la verdad. Antonio, solo le pagan la gente ARENA y le han pagado alrededor de toda América Latina para llegar y decir mentiras del otro candidato, básicamente eso es lo que hace. Y no cobra poquito, Mario, y sépanlo, o sea, he estado en ARENA, conozco lo que se paga en las campañas, y este no es de ahora, estuve desde campañas de Paco Flores y empezó a hacer sus avisos, y con el mundo... Y su currículum, él dice que manejó la campaña de Tony Saca. De Tony Saca, o sea, los que hablan tanto de Saca, de tirar a Saca, y él mismo que habla y ha armado esta campaña, cuando es el que ha cobrado de Tony Saca, parte de los dineritos terminaron en el mismo soldado. Bueno, pero esto no es nuevo en ARENA, o sea, esto de las campañas sucias, de las mentiras, es algo que ya también han hecho en el pasado, ¿verdad? ¿Será que estas campañas tienen algún impacto en las personas? ¿O sea, todavía logran colarse en el imaginario colectivo? Bueno, esto nosotros en Antropología Fértil le llamamos guerra híbrida. Guerra híbrida. Guerra híbrida, que es una especie de fusión de muchos elementos, que puede incluir a dirigentes de un país, el caso, por ejemplo, de Donald Trump. Y tiene como base la desinformación. La desinformación es, por ejemplo, simplificar al adversario, ¿no? Por eso es el spot. Esto es para vos, Bukele. Te van identificando al enemigo. Y fíjate, no al adversario, al enemigo, lo cual es grave porque con el adversario se debate, pero al enemigo hay que destruirlo. Sí, el primero que se subió en esta campaña sucia, de hecho, fue el presidente del Coenat. Exacto. Entonces, eso es simplificar, ¿no? Esa es parte de las muchas estrategias. Lo otro es lo que tú acabas de mostrar al principio del programa, que es lo de que López Obrador era un peligro para México, es eso mismo que va habiendo en la idea de simplificar al adversario. Y lo interesante también es lo de la transposición. Yo no soy culpable de todo lo malo que ha pasado. Sos tú el culpable de lo que ha pasado. De ahí la idea es de nosotros no tenemos que devolver lo robado. La gente que está contigo es la que tiene que devolver lo robado. Entonces, ellos, la intención es cambiar el pasado. Ya no es el pasado que todos conocemos y sabemos, sino que es un pasado donde arena no es culpable absolutamente de nada. Un pasado en el que arena nunca ha robado. Nunca ha robado. Y que los que robaron ya no están en arena. Entonces, es una manera de desinformar. Bueno, eso ya de entrada es una mentira, porque ahí están los sobresueldos todavía. Claro, claro, están los sobresueldos. Hasta pasar a un extremo, como por ejemplo, lo de identificar un enemigo. Y en este caso, digamos, se van contra la idea de lo palestino, contra la idea de lo musulmán. Ya vamos a estar hablando de eso. De hecho, subieron hace poco una imagen de, no sé, de una fiesta de disfraces de Nayib Bukele, de un personaje de Star Wars, que creo que todos han visto esa película, vestido de Jedi, ¿no? Fíjate que el humano tiene tres cerebros, ¿no? El cerebro reptil, el mamífero y la neocorteza frontal. Cuando vos activás con eso contra el Islam o contra lo palestino, activás el cerebro reptil del ser humano, que es el odio. Este va a cambiar nuestra religión. Cuando Nayib ya ha explicado que él es cristiano, por ejemplo, ¿no? En varias ocasiones. En varias ocasiones. Él lo ha aclarado, pero... Bueno, de hecho, se lo podemos confirmar a las personas. Claro, claro. Él lo ha dicho que él es cristiano, que ha aceptado a Cristo y que es católico, ¿no? Entonces, de alguna manera... Él ya lo dijo, pero dentro de la misma estrategia de la guerra híbrida está lo de minimizar lo que dice Nayib y amplificar los pequeños errores o pequeños detalles, como por ejemplo las emboscadas que le han tendido a Félix Ulloa. Entonces, donde ves que, por ejemplo, lo invitan a un programa y el diario El Mundo recoge en noticia grande algo que Félix explicó muy bien cuando lees la nota. Por ejemplo, el caso de los fondos de la campaña que se está haciendo. Entonces, de alguna manera esto es una intención de desinformar a la gente y esto solo tiene una explicación. Las encuestas, cuando tú las vas viendo, y las encuestas que ellos tienen, están diciendo que esto se va a resolver en primera ronda. Entonces, la idea de traer este asesor mexicano-español es que Arena le va a apostar a una segunda ronda. Arena cree que... La necesidad de llegar a la segunda ronda. Esto me lleva a una pregunta, Giovanni. ¿A qué tipo de personas va a dirigir esta campaña? Es decir, nosotros ahora tenemos acceso a las redes y es una manera muy fácil de ir descubriendo la verdad. Bueno, programas como el tuyo también, Walter, que van exponiendo las cosas a medida que van apareciendo también, dicen la verdad. Es decir, ¿a quién le van dirigidas estas campañas? ¿Y por qué siguen usando este instrumento? ¿Es todavía útil? Sí, lo que pasa es que, bueno, en las batallas políticas y electorales hay un alto grado de emocionalidad. Uno quisiera que el mayor nivel fuera el de la racionalidad, ¿no? Pero... ¿El deber ser? Sí, pero los seres humanos somos así, somos razón, pero también somos emoción. Nos gusta leer o la filosofía o la política, pero también el estadio, ¿no? Nos gusta el bar, nos gusta bailar, solo de rezar vive el hombre, pues. Bueno, entonces en la política hay un alto nivel de emocionalidad también y hay mensajes que se dirigen a la razón, pero el que vota con la racionalidad, eso está probado en ciencia política, es un sector minoritario. Las mayorías votan en gran parte conducidos por su emocionalidad y ahí entran muchísimos factores. Bueno, ¿cómo mueves la emocionalidad de multitudes, de mayorías? Si quieres dirigirte a mayorías. Es decir, aquí hubo un... Voy a usar un ejemplo famoso. Don Enrique Altamirano solía decir, siempre que iba a la televisión y en sus columnas periodísticas, que por cierto eran muy bien escritas, generalmente mentirosas, pero muy bien escritas, con una prosa muy elegante, Don Enrique Altamirano decía una frase. Decía, los gobiernos son como las familias, no pueden gastar más de lo que ingresan, más de lo que tienen. Eso, al parecer, es una verdad incontrastable y una verdad que circula a gran velocidad como mensaje en toda la sociedad. Los gobiernos son como las familias, no pueden gastar más que lo que ingresan. Esa frase, que parece una verdad incontrastable, es mentira. Porque es que lo que pasa es que las familias no tienen banco central ni política monetaria. Entonces, esa frase, aparentemente verdad, es una mentira. Pero funciona, como mensaje político. En lo que estaba era golpeando a un gobierno que le era adverso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando lanzas un mensaje como, naíbe es musulmán, naíbe es esto, naíbe es aquello, son frases muy simples, muy sencillas, que al parecer pueden tener mucha eficacia. Lo que pasa es que si son mentiras evidentes, pues como en México... Y que buscan quedarse. Dejan de funcionar, porque Don Enrique Altamirano será muy inteligente, pero en México le ganaron a su candidato, por mayoría absoluta, 54 puntos López Obrador, 39, el que le seguía es un más cercano perseguidor. Entonces, la campaña dejó de funcionar. Ya no funciona, aquí ya no funciona. Aquí no va a funcionar seguramente. Bueno, con este primer acercamiento a las campañas sucias de arena, hacemos una pausa, no sin antes preguntarnos dónde están los 28.4 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial para la construcción del hospital de maternidad. ¿Se recuerdan de eso? Que se desaparecieron en el 2004 por arte de magia. Si ustedes saben dónde está ese dinero, díganos por favor. Ya regresamos. Continuamos con más de Nuevas Ideas TV. Gracias por sintonizarnos a través de Canal 12 y Radio Sonora 104.5 FM. Los días miércoles y domingos a las 7 de la noche. En este bloque quiero que analicemos un poco sobre cómo se están estructurando y cómo se están desarrollando estas campañas sucias. En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de spots de parte del Partido Arena y en los que han atacado descaradamente a Nayib Bukele. Primero fue el presidente del COENA, Mauricio Interiano, y después también vimos un video por parte de un diputado que no es el más querido aquí en la población salvadoreña, que es Velázquez Parker. Y bueno, ha sido divulgado a través de todos los medios de televisión y también obviamente por Alianza Republicana Nacionalista. Lo primero que notamos en esta estrategia es la decisión desesperada de atacar a Nayib a como dé lugar y obviamente también de no presentar el rostro de Carlos Calleja porque él no está apareciendo en sus spots. En la campaña sucia se la están manejando otras personas a modo de tal vez que la gente perciba que él no está entrando en una confrontación o se mantiene limpio o alejado de toda esta situación, lo cual es mentira porque él es el que financia precisamente cada uno de estos spots. ¿Qué tipo de personajes se necesitan para hacer una campaña sucia? ¿Por qué elegir a un interiano o a un Velázquez Parker para hacer esto? Esto se le llama globo sonda o informaciones fragmentadas. Lo que busca esta idea es crear verosimilitud. Si lo dice este, lo dice lo otro, es que no solo es lo que tú has mencionado, también el psiquiatra Miguel Fortín Magaña, incluso el economista Rafael Emos, que uno podría pensar que es una persona seria, coherente, subió una fotografía falsa de un rally en Francia diciendo que era la concentración de Ciudad Barrios. ¿Tú sabes que un periodista? Eso sí, eso fue totalmente descarado. ¿Que es un periodista de en Francia? No, nada más aclararte, fue Rafael Castellán Castellano, no fue Rafael Emos Macriano. No, pero el Emos anda de loco, igualito. Sí, 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 sí. Pero Rafael Castellano, que es economista, que te lo lleva para que analices la situación económica del país, que se supone que es asesor económico de arena, entonces presentó una fotografía que si hubiéramos estado en los 80, la gente se cree que es Ciudad Barrios. Me gustó el punto, el dato que daba el periodista del Faro, que pregunta en un Twitter, perdón, ¿y el edificio que está atrás es el penal o es la alcaldía, verdad? Que es el ayuntamiento de París, ¿verdad? Entonces, porque era un edificio barroco, impresionante, ¿qué hace eso en Ciudad Barrios? Bueno, entonces, el usar eso a diferentes personas busca darle verosimilitud a las acusaciones que se están diciendo. Y mantener fuera a Carlos Calleja es una estrategia vieja de arena, ¿no? Se usó con Chafi Handal de que presentas al candidato de arena como una persona que no conflictiva, que no va a pelear con nadie, que, o sea, solo hace propuestas, o sea, él es el candidato del trabajo. Y tenés a estos globos onda que están hablando, ¿verdad? Diciendo, miren, por ejemplo, lo de Ricardo Velázquez Parker me recuerda a la caricatura de Kino Mafalda, donde Mafalda dice, racista yo, no, hombre, yo no tengo nada en contra de los cochinos negros. Entonces, porque Velázquez Parker dice que quiere hacer una campaña de altura, pero, pero, comienza insultando a Nayib, llamándole ignorante. Entonces, si te fijas, se apropian de las palabras, les dan otro significado, ellos son los buenos y nosotros son los malos. Giovanni, hace referencia directa a Nayib, queriendo hacer que entre Nayib Bukele en el juego de ellos, un juego sucio, un juego de mentiras, como que fuera posible a estas alturas caer en algo tan absurdo, pues. Lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo con el punto de vista sobre las campañas sucias, porque, insisto, son batallas políticas, pero con un componente especial, batallas electorales. Y en las batallas electorales lo importante no es la ética, es la efectividad. Si la política es el arte de conquistar y preservar el poder, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Pero en la busca, a través de ese tipo de campaña, ese objetivo. Sí. Pero debe haber un límite. Espérame, lo que pasa es que decirle campaña sucia a una campaña que es efectiva, es estar diciendo cantifladas. Si una campaña es efectiva y tu candidato gana el poder, por la técnica de comunicación, que son técnicas de comunicación, eso se sabe desde Maquiavelo. Eso no se lo inventó ni JJ Rendón ni Solá, perdón. Y Solá no es un tipo jorobado ni renco y feo y sucio y malo. Con la luz del infierno en una mano. Son gente que sabe mucho de comunicación política, pero el problema, y concluyo con esto, Walter, el problema es que no están ganando campañas desde hace rato con esas técnicas. El problema entonces no es la ética, el problema es la efectividad. No ganan campañas. Entonces, bueno, sencillamente, ¿para qué hacer campañas de este tipo? Yo, yo... Si la verdad es que Nayib le saca un pecho enorme. Mira, Guaga, yo creo que aquí hay que dejarnos un poco de paja. O sea, esto de la ciencia, de la cientología esta casi, de que... No, no, aquí hay una cosa. Hay un nivel de desesperación de la campaña de arena. Eso es lo que hay. Los tipos estos ya están acostumbrados, si es una rueda de caballitos. El Solá, el JJ Rendón, yo los conozco. O sea, a mí no me van a venir a hablar paja de ellos. O sea, hay un grupo de consultores que el pivot en El Salvador se llama Manuel Meléndez. El mismo que le han pagado... Yo lo voy a contar para que ustedes sepan, y esto me lo cuentan los areneros. Un millón ochocientos mil dólares, un millón ochocientos mil dólares le están pagando a este individuo para que venga a ser las animaladas que está haciendo. Antonio Solá. Después dicen que Nayib es el que más ha gastado en campaña electoral. Yo te aseguro que es clarito. Pero eso le puede sorprender a la gente, le puede sorprender a que un millón ochocientos mil... No, hombre, si es que aquí tienen otro. Se llama Manuel Meléndez. Manuel Meléndez es el viejo publicista que viene desde las campañas iniciales de arena, o sea, y a ese no le han pagado un millón ochocientos mil. A ese le han pagado todos los gobiernos de arena más de veinticinco millones de dólares. Y él es el encargado de hacer operativa a estos cuentistas de los cheques. Mirá, si hay cheques, ahí están los cheques que han salido judicializados. Eso es arena. Lo que está es una arena desesperada. Una arena que tiene que recurrir a un Velázquez Parker, porque mira, hoy les ha agarrado a unos de que en la fracción de arena la mitad son light, y la otra mitad son combativos. Entonces, los light no se meten en estas cosas. Y caminan con pistolas en la asamblea del partido. Y el otro es que camina con la pistolita, y va al señor pistolita, agarra a los camarógrafos y los pasea en medio del acto enojado. Y este necesita solá de un tipo como Velázquez Parker. Necesita solá del presidente del partido. O sea, un tipo inodoro, insípido, incoloro, al cual le han de ver ensayado como 40 mil veces ese spot ridículo y torpe, que qué es lo que está sucediendo. Es una reacción de la gente. Mira lo que les está pasando en la calle. La gente les perdió el miedo. Y yo le he contestado a este tipo. Aquí te vamos a vencer con la guerra política criolla, porque la gente ya aprendió. Si tú has sido guerrillero, tú has estado en el ejército revolucionario del pueblo. Primero, Marvin, yo lo conozco desde chiquito cuando estaba en arena. Yo he estado desde las entrañas de arena y conocemos la realidad de este país. Sabemos lo que es la realidad del país. Y entonces, ¿qué sucede? Los estamos derrotando con la mejor arma que hay para todo esto. Es la verdad. O sea, Nayib Bukele es la verdad. El pueblo tiene la verdad. Los ladrones son ellos. Y el pueblo, simple y sencillamente, le grita al unísono, devuélvan los robados. Walter, entonces, esto solo se explica, entonces, la causa es la desesperación de arena. Es desesperación. O sea, ya no hayan de dónde sacar, ¿entiendes? O sea, una situación tan agobiante para ellos, verse tan bajo en sus niveles de aceptación a nivel nacional. Norman Quijano buscó a JJ Rendón. Este ha buscado a Solá. Y los dos trabajan juntos en Miami, arman los mismos equipos, van a los mismos congresos, te pueden enseñar, tienen los mismos spots, hablan de las mismas técnicas, y en síntesis, son apaga incendio. Ustedes dicen, yo creo que están equivocados, que estos tipos ya no les sale la que ganaban antes. No, es que se han convertido en una transformación de consultores que vienen a tratar de rescatar campañas. Eso pasó en Colombia con Santos, cuando tuvo que salir JJ Rendón de Colombia por un escándalo de financiación. A buscar el milagro. De narcotráfico, sale JJ Rendón y lo sustituye a Antonio Solá en la campaña de Sánchez. Es posible cambiar... No, perdón. Pero es posible cambiar todavía a las personas con este tipo de campañas. Estados Unidos lo acaba de demostrar esta semana en el supermártez. O sea, a pesar de toda la guerra sucia que estaba haciendo Donald Trump, los republicanos han perdido la casa de representantes. Y han logrado mantener el Senado por dos congresistas. Entonces, y ha perdido la mayoría de gobernaciones, los demócratas han avanzado. Entonces, prácticamente lo que ha habido en esta elección es un repudio a ese manejo de bulos con los que se ha, digamos, mantenido Donald Trump a través de todos estos sus dos primeros años de presidencia. Y efectivamente, en El Salvador, tenés razón. Esto cambió el mundo. Exactamente. La revolución tecnológica... El iPad. Exactamente. El Internet. Eso cambió. Y además, fíjate que a mí por eso me llama la atención esos datos de cuánto han gastado los partidos en la campaña. Los programas como este han cambiado el mundo. Claro. Porque, o sea, ¿cuánto gastó Carlos Callejas en la pre-campaña que hizo Interna de Arena? Si es que él llegaba a las alcaldías y le decía al alcalde te voy a ayudar a tu campaña porque él anda en campaña desde la elección de diputados de alcalde. Anda en campaña dos años antes de eso. Y no quiero... Desde que empezó a comprar las portadas en los periodos. Yo escribí, tú te recuerdas, Giovanni, yo escribí un artículo en el cual le dije que lo escribí para Javier Simán y para él. Cuando ya venía Callejas con un año y medio de campaña interna, ¿cuánto llevará Arena gastado? Sus 30 millones de dólares. Fíjate bien. Si quién es Carlos Callejas. A la población salvadoreña se le podría preguntar eso fácilmente. Es decir, ¿quién es Carlos Callejas para ellos? Si no existía hace dos años. Si hablamos de la cuestión empresarial y lo fueron posicionando. Mejor les hubiera valido irse a quemar ese dinero a la Plaza Libertad. No queda duda que en esta campaña de Arena es una campaña sucia. Eso nos queda completamente claro. Igual de sucias fueron las intenciones de Paco Flores cuando se robó 150 millones de dólares. Es inefectiva. Es que ese no es un tema político. Es una campaña sucia. Y vamos a regresar también con un poco de eso. En un momento continúa Nuevas Ideas TV Seguimos con más de Nuevas Ideas TV a través de la señal Canal 12 y bueno, Sonora FM 104.5 los domingos a las 7 de la noche también los miércoles nos va a poder sintonizar a la misma hora. Gracias por acompañarnos. Continuamos con esta discusión. Bueno, hemos estado hablando un poco sobre la campaña sucia así la denomino yo ya escuchamos a Giovanni decir que simplemente para él no es una campaña sucia sino que una campaña no eficiente que así la denominas, ¿no? Sí, mi punto no es que no sea sucia sino que la característica principal de una campaña política no tiene que ver con la moral con la ética sino con la efectividad pero esto lo sabemos desde Maquiavelo esto lo sabe la ciencia política aunque a Walter la ciencia no le importe política al menos la ciencia política sabe desde Maquiavelo que lo importante en la comunicación política no es la ética no es la moral es la efectividad y por eso hablaba yo de aquella frase mentirosa de don Enrique Viera Altamirano sobre la economía familiar y la economía gubernamental pero bueno esto para mí es importante por lo siguiente podemos hablar aquí de Sola de Juan José Rendón de Manuel Meléndez y podemos agregar otros nombres Velázquez Patria y tal eso se llaman argumentos a dominem la gente es la mala ese señor gordo es malo ese señor calvo es malo aquel señor panzón es el malo entonces de la misma manera pueden decir ese señor barbudo que se llama Nayib Bukele es malo o porque es flaco o porque no sé cuánto o porque no sé qué el problema es aparte de las personas hay proyectos políticos en juego un proyecto político que duró 20 años gobernando el país es un proyecto un fenómeno político un partido que gobierna 20 años consecutivos en un país es un fenómeno político en América Latina en América y en el mundo se llama Arena es que fue un proyecto político exitoso durante 20 años gobernaron se acabó en 2009 la gente decidió sacarlo democráticamente del poder le dieron para afuera y le dieron la oportunidad al FMLN gobernaron 10 años y ya para llegar a los 10 años pierden 400 mil votos en una sola elección es decir también pierden yo te voy a interrumpir Giovanni solo termino con esto bueno entonces estos son dos proyectos políticos fracasados en la práctica allí en la práctica fracasaron uno en 2009 y el otro en la pasada elección legislativa perdió 400 mil votos que hicieron no cambiaron nada aquí hay un proyecto político más allá de la persona que se llama Nayib Bukele que representa un cambio sustantivo en la realidad nacional por la esperanza de un cambio ellos están en un juego que no es de proyecto político no están discutiendo eso ¿por qué? porque yo he estado ahí yo gané cuatro elecciones con ellos y perdí el elección con ellos fui presidente de arena fui director de información del COENA estuve involucrado en la campaña de Paco Flores en el primer nivel éramos de las dos tres personas después del candidato a la presidencia y estuve en las campañas hasta aquella que sacamos veintiséis diputados ¿por qué? porque se le ocurrió la brillante idea a Paco Flores de poner a Archibaldocchi a Bobby Burray a don Eduardo Palomo a los dueñas o sea a todos los popis los puso de miembros del Consejo Ejecutivo Nacional y llegaban ¿te acuerdas Marvin? llegaban al pueblo en helicóptero a los pueblitos a los mitines y en la polvazón la gente les decía puta ahí van mis impuestos ahí va mi dinero y te voy a explicar qué es lo que sucede cuando ellos se sienten así como se sienten ahora juegan a lo único que les queda jugar el voto duro eso es lo que vino a hacer Solá por eso es que si es efectiva o es inefectiva eso lo vamos a saber el 3 de febrero las encuestas dicen que es para abajo van para abajo ¿por qué? porque no han logrado ¿para qué quieren un Velázquez Parque? ¿para qué quieren a un interiano que es un soberano aguado toda su vida y para qué lo quieren hoy hablando como hombre cuando no puede hablar como hombre? o sea simple y sencillamente porque el tipo el tipo que los está manejando necesita endurar el por qué Mario ¿por qué Giovanni? ¿por qué Marvin? ¿por qué mi querido amigo televidente que nos ve? porque ya estaba permeando la candidatura de Nayib Bukele el concepto de nuevas ideas estaba permeando arena lo que nunca ellos imaginaron que iba a pasar yo les voy a explicar donantes grandes donantes de arena se han acercado y me han dicho ah es que vamos a esperar nada más que lo inscriban y fíjate que una vez inscrito en Nayib empezaron precisamente a utilizar este tipo de argumentos eso se llama buscar endurecer nosotros lo hicimos una vez con una campaña que sola que rendón ellos la andaban era la de la tarjeta roja ¿te acordás? a los rojos le vamos a sacar tarjeta roja y aparecía otra campaña donde yo fui actor principal los matavacas y apareaban que mataban las vacas y aparecía es una estrategia política y se le denomina campaña sucia y es una campaña sucia y así la conocemos en arena como una campaña sucia en el juego de la guerra política que eso es lo que buscar Walter y voy contigo después Marvin a continuación vamos a ver un video en el que hemos captado un ciudadano salvadoreño donde quede en evidencia esa campaña sucia de arena en su trabajo territorial veamos reflexiones lo invito reflexiones no se vaya a volver no yo lo que le invito a usted es de que le diga a sus patrones que le diga que devuelvan lo robado lo que se han robado y gana y bukelly es lo que lo van a devolver ok pero arena tenía a Tony Saka en el presidente y robó estando en arena no en gana pero no se lo dio arena se dio con gana lo confesó Tony Saka en entrevista cuando directamente en el juzgado en el juzgado dijo le entregué los millones de dólares a arena y estos muchachos deberían ganar la camisa diferente porque la camisa es la camisa de la corrupción les debía dar pena Marvin podemos observar en este video como la señora que me imagino que ha recibido algún tipo de entrenamiento llega a una casa de un ciudadano que le exige a los areneros que devuelvan lo robado pues como se le está exigiendo toda la ciudadanía pero en ese video también se nota como ella empieza a entrelazar algún tipo de mentira por ejemplo dice Saka gana cuando todos sabemos que Saka se inscribió al PCN una vez salió de arena que nunca fue expulsado de arena Mario el papá de Carlos Calleja Pati Super como le digo yo en la casa de él se han reunido para la candidatura y para acordar la reforma fiscal o sea con quien se reúne Saka por Dios si Saka se reunía con Paco Calleja el tata y no solo eso fue confesado de parte de Tony Saka que el dinero que sustrajo de las arcas del estado fue a parar directamente a campañas presidenciales de arena verdad entonces para nada para esos son así en el 2009 en el 2009 fue que Tony Saka deja de ser presidente verdad en el 2009 ¿cuántos años tenía Nayib para el 2009? si estás hablando de que tenía 26 27 años ¿qué tiene que ver Nayib Bukele con Tony Saka? es decir pero Marvin tú puedes observar este video ¿qué conclusiones puedes sacar alrededor de esto? fíjate que yo creo que esa expresión de poco pensantes que dijo uno de sus de sus aliados de los grandes medios de comunicación se la han terminado creyendo ellos mismos de que el salvadoreño de poco pensante a mí me habla un amigo de arena de San Miguel y me dice mira acabo de ver una propaganda la usada por los musulmanes o lo del Jedi y el hey arena les está haciendo a ustedes la campaña o sea mírame qué mal se ve eso que está haciendo arena y te lo estoy diciendo a alguien del sector agropecuario de arena de San Miguel entonces eso no es correcto o sea ustedes no tienen que hacer absolutamente nada porque arena está metiendo las patas cada vez que puede yo estoy en contra de esa clase de campaña Walter este es el adiestramiento que reciben la gente para campaña son cursos completos para empezar están pagados están pagados 5 o 2 ellos tienen derecho a la jornada y ahí andan pero la gente de nuevas ideas no está pagada fíjate bien en los videos aparecen con teléfono celular ahí andan el discurso andan entonces y mentiras de lo que dicen ahí Bukele con palabras totalmente falsas eso es una estrategia de guerra política en el terreno en el aire que está diseñada no es algo de así simple y sencillo esto no va a atacar jamás proyecto político Giovanni disculpa que te lo contradiga en el sentido esto no tiene más que la ciencia primero de consolidar el voto duro con la esperanza de un mañana que nunca llegará yo no sé que está creyendo arena que si llegara a rascar un 49.99 contra su 32 ¿a dónde lo va a llevar esto absolutamente? están totalmente perdidos pero en esta campaña que tú denominas poco efectiva es decir se le va a revertir a él ya se le revirtió bueno y no ves los números de las encuestas está bajando ese es mi punto de que el problema no es que sean sucias las campañas sino que sean inefectivas porque en política lo importante es ganar política es el arte de conquistar y preservar el poder y es la crisis de Paolo Lueber no estoy diciendo que es de Matra así dice así dice Paolo Lueber no 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 esto es Maquiavelo esto me es Paolo Lueber tal vez Paolo le iba a Maquiavelo pero yo le digo Paolo por lo menos sabe leer pero el problema es este ahí es un señor que cuando la esta señora dice Nayib Bukele no sé qué Bukele va de decir que Nayib deja aquí y allá el señor le contesta con un planteamiento político ustedes son corruptos ese es el planteamiento político miren hay un académico español que hace tesis aquí en la UCA un especialista que tiene una serie de estudios que se han publicado en la UCA que ha demostrado que la élite salvadoreña no paga impuestos desde el siglo XIX desde la fundación de la república salvadoreña no han pagado impuestos cuando el FMLN llega al poder deja la estructura fiscal salvadoreña que es injusta e inequitativa exactamente como la tenían antes los que Nayib ha llamado los mismos de siempre ustedes pueden ver en pantalla justamente en estos momentos como cae arena y como eleva su caudal de votos por primera vez un candidato y un proyecto político plantea en forma alta y clara como lo dijo Nayib en la UCA vamos a cambiar la estructura fiscal salvadoreña para que los pobres paguen menos y los ricos paguen más esto es el centro del proyecto político que Manuel Meléndez sea ladrón que el otro sea gordo que el otro sea ladrón que el otro sea lo que sea gachupín o catalán independista importa el proyecto político que está en juego y eso ese señor que está hablando ahí con esa señora arenera lo sabe lo sabe y la gente la mayoría lo sabe así es bueno con estas reflexiones podemos reafirmar que el pueblo salvadoreño ha cambiado y el único que no lo ha notado pues es arena esa misma arena que promete generar trabajo pero que en su gobierno desapareció 28.1 millones de dólares de FCEP ¿se acuerdan? un fondo especial para apoyar sectores productivos y pues no está ese dinero ya regresamos en un breve momento en un momento continúa Nuevas Ideas TV sean bienvenidos a este último segmento de su programa Nuevas Ideas TV donde hablamos lo que no se dice en ningún otro medio bueno y ante todo este crudo panorama que hemos estado planteando hablemos un poco de lo que se espera en la campaña electoral de lo que hace falta ¿qué más podemos esperar de arena? yo creo que ha tocado fondo realmente pero bueno Walter tú has sido hasta presidente de ese partido yo lo podemos decir de eso quizás aclarar Giovanni un poquito yo creo que lo que tú dices es la sustancia de la verdad que este pueblo ha comprendido este pueblo ha comprendido que el problema es que estos no quieren pagar impuestos la verdad es que el pueblo ha entendido que ellos se roban todo lo que pueden robarse la verdad es que el pueblo que son autoritarios que son impositivos que hacen la tropelía que quieren pero ¿qué vamos a esperar de ellos? no lo duden ustedes ninguno y lo verán vamos a ver cosas peores o sea ellos no van a irte a hablar del plan de gobierno ahí andan haciéndola encerraditos hablando de turismo con sectores de 30 personas con grupitos de 14 para decir que hace campaña limpia ellos van a arreciar la lucha la lucha sucia devastadora de tratar de sacarte inventar todo lo posible de eso esperen de arena no esperen otra cosa pero es un partido político que aspira a la presidencia y aspira a la presidencia queriendo engañar y mintiéndole a la gente o sea haciendo montajes haciendo anuncios de este tipo o sea es así que voy a te voy a interrumpir Mario y perdón solo y ahí yo termino ya ellos quieren yo tengo un temor con lo de la sala de lo constitucional un temor real que si arena logra prevalecer y crear una sala de lo constitucional este pueblo se puede son capaces de dejarlo hasta sin candidatura o yo voy a ir más allá si ganan allí el 3 de febrero y es presidente de el salvador lo pueden destituir son capaces desde la sala de lo constitucional lo pueden destituir hay un pueblo detrás este planteamiento Marvin es fundamental es importante recuerdo que puede suceder la sala de lo constitucional yo creo que hay un pueblo salvadoreño que le diste pero no hay que llegar hasta allá no hay que meter al pueblo a la calle hay que pararlo ya pero ahí están mintiendo engañando queriendo tergiversar todo y tratando de despertarle los temores a las personas para conseguir un voto tú lo has puesto no poner una sala arenera y es que tiene razón la sospecha de Walter en este sentido mira ahorita ellos quieren quedar ellos saben que van a perder las elecciones es que ellos lo saben entonces para ellos es vital quedarse con la sala de lo constitucional quiera un balance ahí exacto para ellos porque va a ser el control para muchos areneros las elecciones se perdieron en las internas no porque no porque sea una sala genuflexia sino que porque una sala de lo constitucional oye bien puede declarar inconstitucional así sí es puede declarar inconstitucional esa promesa que ha hecho en la UCA en la UCA que habló de que los ricos paguen más eso quiere decir traducido técnicamente quiere decir que tiene que ver justicia tributaria entonces tú no escuchas que Carlos Calleja diga que va a reformar el código tributario que dejó arena ese código tributario que permite la ilusión la evasión si está penada pero la ilusión es legal la triangulación fiscal las ingenierías tributarias las offshore todo eso es legal en el país entonces yo no he escuchado que Carlos Calleja diga que va a cambiar esa forma de hecho la propuesta por parte de esa forma legal de robar si solo dice trabajo 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 y la verdad es que si ustedes lo ponen en perspectiva arena gobernó 20 años y el problema del trabajo nunca se solucionó después yo he escuchado incluso miembros de este comisión de campaña como lo quieren llamar diciendo que van a hacer un millón de empleos se fueron 700 mil más arriba de lo que había dicho Carlos Calleja o sea tratan de mentirle a la población no no le van a acuerdar a todos los salvadoreños que están aquí van a tener que traer más salvadoreños para el trabajo precario se trata de los empleos que siempre ha habido en el salvador precario de jornalero pues pero tenéis empleo eso que dice mal con ellos porque me pagan mal mi trabajo pero mal sin ellos porque ni siquiera trabajo tendría esa ha sido la maldición en la historia en toda la historia pero yo regreso a la pregunta en específico se puede llegar a la presidencia mintiendo y engañando a la población pero tu pregunta era ¿qué podemos esperar? el pueblo ya no es tonto ellos creen que la gente es tonta pero el pueblo no es tonto este pueblo ya despertó y tú lo ves en la participación en redes sociales en responderles cuando le gritan devuelvan lo robado cuando el pueblo se quiere a sí mismo agarra dignidad a sí mismo este pueblo es más inteligente de lo que ellos piensan la gente no es tonta ¿qué podemos esperar de arena? que era tu pregunta esa pregunta la responde el señor que vimos ahí hablando con esta señora activista arenera y que identifique el problema central ustedes son corruptos su partido es corrupto señora y se lo dice con educación y le quiere mentir la señora sí con amabilidad ustedes son corruptos entonces ¿qué podemos esperar de arena? lo que este señor espera de arena que ya ya no hay que esperar de arena nada porque es un partido que está desfondado yo lo comentaba antes en el programa un poco sobre una foto que se había difundido fue un video realmente de una persona que hablaba que era parte de la religión musulmana aquí que la practicaba y farsa es una farsa y era un montaje y de hecho usaban una fotografía sobrino el equipo sobrino del expresidente Calderón Sol que hace el video el hermano ustedes pueden observar ahí como como aparece Najib vestido de Jedi lo habíamos mencionado anteriormente es un personaje de Star Wars es Obi-Wan Kenobi como ustedes lo pueden ver y realmente pues ahí es la foto real aparece con sus hermanos en una fiesta de disfraces hace ya muchos años creo que no tenía más de 25 años Najib en esa foto y es curioso porque o está con Indiana Jones y no sé con quienes más ahí en esa foto es totalmente ridículo y como ellos pueden agarrar esto que es tan íntimo además una foto familiar verdad un recuerdo de una fiesta hace muchos años y llevarlo a hacer una campaña además a tentar contra las personas que en realidad practican esa religión aquí porque los hace ver como que fuesen también criminales cosas que no es así verdad el salvador tiene libertad de culto hay que respetar las creencias hacer eso que acabamos de ver promover el odio promover el odio eso que acabamos de ver ya hago la pregunta eso es campaña sucia o es inefectividad política torpeza política pero fíjate que si nosotros no tuviéramos estos espacios si no estuvieran las redes sociales en internet y sabiendo que hay redes sociales para que hacen estas tonterías porque ellos son partidos tradicionales en la vieja escuela en la vieja escuela pero no deja de llamarse campaña bueno en lo personal llamarse campaña sucia si así se ha venido manejando o sea es realmente una campaña sucia en la medida que ellos no juegan limpio ellos no están queriendo medirse contigo a través de instrumentos de calidad el tema Mario es eso es una campaña sucia que es inefectiva lo vemos en las encuestas si ya estuvimos viendo dijo que es una campaña sucia es una campaña sucia o sea una campaña sucia inefectiva y le voy a introducir el término antropológico guerra híbrida para que ya no se peleen y nos vayamos todos contentos para la casa no lo importante es que las personas también que nos están viendo en el canal 12 y a través y nos están escuchando en radio sonora de fe sepan que aquí se está montando toda una especie de una mentira un engaño que viene de arena justamente para ganar las presidenciales con el único interés de ganar las presidenciales del poder por el poder el poder por el poder es decir no les importa pasar por encima de cualquier otro es lo único que están buscando ahora ustedes vean y ustedes pueden observar cosas como esta y fácilmente son desmentidas eso es la parte ineficiente de ellos claro pero es una campaña sucia porque incluso están los familiares ahí a la par de él pues y hasta una foto íntima vienen y la sacan es decir es totalmente ridículo es la vieja escuela es la vieja escuela es decir eso funcionaba en los 80 o 89 yo quisiera que antes de porque se nos acabó el tiempo ¿y qué pasa en las colores? que la gente es la que les contesta o sea no hay ciberbullying es la gente la que les contesta a esa clase de papá nos tenemos que ir pero antes de irnos tal vez rápido unos segundos para aprendernos a modo de conclusión Marvin yo esperaría que arena si quiere hacer clic con la gente nos hable de que va a reformar el código tributario porque ese es uno de los grandes problemas que tiene este país ya el presupuesto del próximo año tiene un déficit de 1.400 millones de dólares y arena no está diciendo cómo va a resolver ese problema está queriendo dejarle ese problema al futuro gobierno claro Walter no yo a la gente estar atenta a abrir los ojos a multiplicar nuestro activismo político es que esto no es un juego de niños son 30 años y vamos a continuar en los 30 años el país no soporta 5 años más no soporta 5 años más de los mismos de siempre simple y sencillamente activarnos activarnos a defender lo que hace el señor a la señora le dice sus argumentos y le grita devuélvalo robado y se terminó Giovanni bueno yo creo que Nuevas Ideas está ganando esta batalla político-electoral no porque una persona que se llama Nayib Miqueles sea simpático sea guapo o habla inglés muy bien muy fluidamente sino porque Nayib representa la gran esperanza del pueblo que ha venido siendo acumulada esa esperanza desde el siglo XIX hasta ahora es un cambio de régimen lo que está proponiendo lo que encarna Nayib Miqueles y eso es lo que la gente sabe que vamos a cambiar un régimen que ha sido injusto inequitativo siempre privilegiando a las élites y siempre castigando a las clases medias y a los pobres eso es lo que está a punto de cambiar y eso es lo sustantivo lo demás es lo de menos bueno yo siempre voy a cerrar este programa pidiéndoles que devuelvan lo robado pero en esta ocasión hay expresiones populares que se están dando a lo largo y ancho del país en favor de las nuevas ideas y en favor de Nayib Bukele y aquí tenemos nosotros algo muy especial don Esteban preparó una canción un corrido es algo una expresión cultural también para Nayib Bukele así que nos quedamos con esta canción voy a cantar un corrido para hablar de la situación el pueblo ya está cansado de ver tanta corrupción el pueblo ya se cansó de la derecha y la izquierda ahora vamos con el pueblo ya se cansó de la derecha en un acto de ignorancia ahora se van para afuera a pagar las consecuencias los areneros y frente dejan al pueblo en la luna por eso les cantaremos muy pronto la golondrina muy pronto la golondrina muy pronto la golondrina año 2019 habrá un nuevo el salvador a todos los corruptos les daremos su charro ya con esta me despido ya les cumple bien la neta a todos los corruptos se les acabó la fiesta con esta me despido no en extreme las consecuencias las consecuencias las universidades les cumpleas las verdad de ver